Saludos chicos y chicas, les habla su profesor Darmis Romero les explico la guía filarmónica número 4 de su curso segundo grado les pido disculpas antemano si escuchan algún ruido fuerte ya que en el apartamento de arriba están haciendo una remodelación entonces, nuestra guía filarmónica número 4 aparece o comienza con una parte que es molde bucal y la posición o postura corporal para cantar entonces, les dice, les aparece una foto de cuál es la manera correcta para colocar nuestra boca al cantar y la manera incorrecta y al mismo tiempo les aparece unos dibujos de cómo debe ser la postura corporal la postura de nuestro cuerpo para cantar de pie entonces, ¿qué deben hacer? me van a enviar una fotico de cómo les aparece en la guía la manera correcta, es así de cantar, de poner su boca y una foto de pie de donde se vea que están haciendo correctamente la postura que debe tener nuestro cuerpo para cantar luego de eso nos aparece una parte del repertorio en esta parte es el codrivet de la lluvia ya lo han hecho previamente por separado las tres canciones pero las canciones van juntas entonces, lo van a escuchar el audio que ya lo tienen en el grupo de WhatsApp lo escuchan cuando lo vayan a practicar se ponen un solo audífono dejan su otro oído libre ¿para qué? para ir escuchando por este lado la canción y con este se escuchan ustedes cuando estén cantando y verifiquen que van a pulso que no están corriendo que van cantando junto con el audio con la voz de la profesora Diana que es quien amablemente hizo la pista sí que no están gritando que no están desafinados lo escuchan más no me deben enviar audio ni alguno no me deben enviar ningún audio de esta actividad y también tienen un video en el grupo de WhatsApp para que se aprendan los gestos de la canción se los aprenden por favor tampoco me deben enviar evidencia de que se están aprendiendo los gestos lo siguiente es una parte de lectura musical rítmica esta parte en la guía quedó un poco movida cuando se imprimió son dos partes una parte que es el final esta que está acá que es nuestra esto va a ser el final de nuestra de nuestro montaje rítmico sí que dice cha perdón dice cha o bye bye sí lo repito cha o bye bye de nuevo de nuevo y cha o bye bye esa parte la deben practicar y me la deben enviar sí me la deben enviar lo otro que me deben enviar es esta parte que está acá sí que es la secuencia dibujar completar esta secuencia que está acá donde le sale la negrita sola la figura negra sola deben dibujar el sol donde les aparece la la casita arriba deben dibujar unas corcheas y así con las otras dos sí entonces en resumen qué es lo que me deben enviar de esta guía me deben enviar una foto del molde bucal correcto una foto de su postura corporal de pie que se vea que están derechitos derechitos pecho afuera pies separados a la altura de los hombros y me deben enviar un videito haciendo la parte de cha o bye bye y me deben enviar la foto de la secuencia de esta secuencia de acá de la casa sol dibujado ya sea la figura musical o el dibujito abajo sí repito qué me deben enviar foto del molde bucal foto de su postura corporal de pie video de de la parte de chao bye bye y la parte y una fotico de la secuencia de los dibujos de la negra y corcha un abrazo y se cuidan